Este año 2022, muy positivo, muy cargado de trabajo, con mucho trabajo, mucho compromiso, pero bueno, debemos recordar que el año pasado, diciembre de 2021, todavía estábamos inaugurando recién nuestra primera obra así importante, que era el nuevo edificio, la terminal de ómnibus, y a partir de ahí comienza todo un despegue de la gestión, porque antes recordemos también que el año 2021 seguimos con pandemia y tuvimos que gobernar teniendo en cuenta esa situación difícil, impensada, que no hubo, bueno, qué más decir de eso. Fue el año 2022 este que está terminando, muy abocado siempre a todo lo que tiene que ver con gestión y haciendo un balance pensamos que el 2 de marzo de este año pudimos inaugurar el Centro de Día, una obra también que hacía mucho tiempo que había sido pensada y se concluyó en esta gestión, otorgando derechos, como yo siempre digo, me gusta esto de gobernar en clave de derecho, y por ahí mi proyecto tiende a eso, en pensar en todos y todas. Eso fue la posibilidad de darles esa visibilización y el derecho a adultos mayores con discapacidad y a sus familias, un lugar, algo que con gran satisfacción pudimos ver en el final, en el cierre final del trabajo de todo un año, en donde se pudo organizar, y hoy es una institución que está en relicó, que todos saben qué función cumple, está instalada. No fue fácil esa tarea, por supuesto, siempre hay gente que dice que no se van a lograr esas puestas en funcionamiento, con una gran apuesta municipal en este caso, porque muchos de los recursos son municipales, se pudo poner en funcionamiento. También ese 2 de marzo declaramos Patrimonio Cultural el Cine Teatro La Giralda, y a una obra que no es menor, que me gusta siempre resaltar, que es la fiesta aniversario, los 115 años, 116 años de relicó, festejados a lo grande con la artista, una artista de renombre internacional, e instalar esa fiesta también, y ya estamos pensando y organizando para este próximo aniversario. Sin duda es el tema de la demanda de vivienda, sigue siendo importante, pero se ha logrado avanzar mucho a partir de la inauguración de Caldeña, y de viviendas que se están construyendo, y de viviendas que seguramente se van a construir, como ya lo han anunciado. Si pudimos, hay otra de los grandes logros, fue poder inaugurar Caldeña, con las vicisitudes y contratiempos, idas y venidas que eso tuvo, con un gran apoyo del gobierno provincial, el gobierno nacional que cumplió, y un gran trabajo en equipo del gabinete, y se pudo inaugurar esas 76 viviendas, pero ya tenemos próximas a entregar otras 10 viviendas del plan Mi Casa 1, pero no solo yo lo que voy a hacer, quiero hacer hincapié, ahora son 10 viviendas, simplemente contra más de 500, que es el número real de viviendas que le hace falta a Relicó, pero ya tenemos otras 30 comenzadas, que es el plan Casa Propia, y otras 25 próximas a hacer la licitación, que ya también se está trabajando en eso, entonces a eso le sumamos más de ciento y pico de viviendas para Relicó, que ojalá podamos concretar al final del 2023. Y yo me comprometo a seguir solicitando más viviendas, esa era una gran demanda. La otra gran demanda era el asfalto, ese es el asfalto, sigue siendo el asfalto. Nosotros cuando nos visitó el gobernador en agosto del 2021, le dimos en mano varias carpetas que yo acostumbro a organizar. Desde Obras Públicas se había hecho un plan, se hizo un plan dividido en tres etapas por más de 120 cuadras de asfalto nuevas. Y el gobernador se lo llevó, y bueno, hoy en día nos está devolviendo el compromiso y que ya se abrió la licitación con un plazo de ejecución de un año de 41 viviendas. 41 cuadras de asfalto, perdón. No alcanza, por supuesto, pero ya es un avance y vamos a seguir gestionando más. Ahí ya la gestión es la respuesta del gobernador, él en mano lo tiene, porque esa carpeta también, no solo en mano del gobernador, de los ministros la han tenido. En que nada, un año de gestión, ¿cuáles serían los objetivos que anhelarías, por lo menos que se cumpla antes de terminar tu mandato? Y todavía me falta, como bien vos decís, un año de gestión. Ahora un poquito era esto del asfalto, de las viviendas. Hay otros proyectos, tengo proyectos seguir mejorando los parques, que se hizo una buena etapa. Se hicieron gestiones en Nación por cámaras de seguridad. Hay muchas gestiones, lo que tiene que ver con algunas obras, que tienen que ver con otro tipo de servicios, que vos siempre me preguntás el tema que realicó. Ha avanzado tanto en lo privado también, porque sin duda que lo público ayuda, tiene que estar siempre presente, pero el crecimiento de un pueblo no se hace solo con lo público, sino con el apoyo y el compromiso, el trabajo y la inversión del privado. Y desde ya que desde lo público hay que colaborar. Así que se está trabajando en eso, en pensar en algún espacio público también, así que, y en seguir dotando de servicios, y escuchando lo que haga falta. ¿El tema, se puede expandir el tema del gas, la obra del gas, el servicio, se ha hablado con Camusi? Eso todavía me queda pendiente, pero sí el tema de redes cloacales y todo eso, sí, o los piletones, eso. Continuamente vamos hablando con las diferentes instituciones.